Que llueva, que llueva, la osa está en la cueva, los pajaritos cantan la osa... Podría parecerles un tanto infantil, pero sí, si les parece así, están en Lo Cierto. Una canción que hemos seleccionado para iniciar el programa de hoy. La Alcaldía informa pidiendo que llueva, porque este es un tema que vamos a tocar aquí. Y con ustedes queremos tener el apoyo de su sintonía y también sus opiniones. Por eso las redes están abiertas, el Facebook y el Twitter, para que ustedes opinen. Es bueno que ustedes comenten los hechos y nos ayuden a realizar este programa. Ese es el propósito. John, buenos días. Muy buenos días, Alcide. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Pues contento y feliz y trayéndole como todas las mañanas buenas nuevas para nuestros habitantes de esta ciudad amable Maicao. Y sobre todo con invitados que vienen a aportarnos mucho sobre este tema de la sequía, sobre otros temas que pueden afectar en cualquier momento a nuestra ciudad. Si en este momento, 7 de la mañana, 33 minutos, ocurriera lo que ocurrió el sábado pasado, hubo un sismo que, bueno, nos puso a pensar a todos, ¿qué habría que hacer en este momento? La pregunta se la hacemos a uno de nuestros invitados, a Wilber... Yo iba a decir Wilber Ríos. Wilber Pinto. Ojalá, como dicen por ahí, ojalá. Ojalá, ojalá. Wilber, si eso pasara, buenos días, ¿cómo van las cosas? ¿Qué habría que hacer? Bueno, si estamos hablando de este recinto donde nos encontramos, bueno, nosotros teníamos pues que buscar las columnas, que en este momento se aprecian acá en estas cuatro paredes, no salir corriendo a la calle, porque precisamente se trata pues de un sismo, de un movimiento telúrico que podían colapsar las estructuras, y el lugar que nos podría ofrecer seguridad sería acercarnos lo más posible a la columna, o meternos debajo de un escritorio resistente, porque si caen partes de la estructura, pues no nos lesionaría. Yo recuerdo que el sábado el locutor que estaba en turno aquí en Olímpica salió con la secretaria corriendo hacia abajo, buscando la calle. ¿Eso es bueno o es malo? ¿O es mejor buscar la terraza, la parte de arriba del edificio? Sería mejor en este caso buscar la azotea, sí, que ir, que escalera abajo, peligroso. Ya. Wil, tocando este tema para ser un poco claro, y hay que ser claro para tomar las medidas necesarias, sabemos que Maicado es una ciudad que no está preparada, las construcciones no tienen la mayoría, porque hay algunas que sí, este sistema antisismo, que se llama hoy en día sismo resistente. ¿Qué recomendaciones para las empresas, para todas las instituciones, para los hogares, en caso tal de que haya una réplica, Dios no lo quiera, pero hay que estar preparado? La madre naturaleza hablo, esto fue un campanazo alerta para nosotros los maicaeros, los huajiros, en donde lo que debemos hacer es prepararnos, ser más resilientes, poder responder de manera oportuna, rápida, rápido, pero sereno. Correr de manera serena es lo que estamos invitando. Eso sí sería bueno aclararlo, Wil, ¿cómo ser rápido y ser sereno? Porque de pronto discutimos ahí las cosas, no, pero ¿cómo vas a decir que ser sereno si es que está temblando la tierra y estoy en el cuarto piso? Bueno, debemos ser muy receptivos, obedientes con las instituciones de socorro, que a veces nos están llevando a la comunidad, a las instituciones, este tipo de capacitación y hacemos caso omiso, los ignoramos, y no es sano, porque sabemos que ante un desastre se va a salvar el mejor preparado, no el más fuerte. Entonces, si nosotros estamos formados, vamos a responder de manera positiva ante un movimiento telúrico como el que el pasado sábado sacudió al municipio de Maicao. El epicentro fue aquí apenas a 12 kilómetros, vía Albania, y afortunadamente duró 3, 4 segundos. De haber durado 30 segundos o más, estaríamos lamentando incluso pérdidas humanas. Es cierto lo que dicen algunas personas que es muy probable que haya una réplica, porque la tierra se movió y ella se va a reacomodar. ¿Es cierto eso o son cosas...? Sí, son placas que buscando reacomodarse, van a suceder, o han venido sucediendo, solo que a veces no percibíamos los movimientos. Esta vez la magnitud fue de 4.7 y nos preocupamos, pero debemos estar preparados porque esto va a seguir sucediendo. Son dos fajas o dos placas que en la zona donde nosotros nos encontramos podrían causarnos algún daño de ser muy fuerte la futura sacudida, que es la faja que pasa por Bucaramanga, por los Santanderes, y la de Oca que está aquí en la Guajira. Y lastimosamente, pues, por muy preparado que está el hombre hoy en día y que la tecnología ha avanzado, no hay la manera de predecir este tipo de movimientos. Nunca. Entonces, por eso, cuando comenzó a surgir por ahí una cadena que generó, fue temor. Esas cosas también hay que decirla. Fue una cadena, por ahí, de una persona que comenzó a decir que normalmente iba a suceder esto, que iba a suceder de una manera mucho mayor, y lo que generó, en vez de generar calma en la población, eso fue generar una serie de temores. ¿Cómo también podemos hacerle un llamado a este tipo de personas que se ponen en esto? La respuesta la da Wilmer González, también de la unidad de riesgos del municipio. Sí, pues, sabemos que hay personas inescrupulosas que aprovechan esos momentos para generar el caos. Nosotros, como unidad municipal, inmediatamente controvertimos lo que inicialmente se decía la falsedad, pues, desafortunadamente las personas tienden a creer más en lo que se está comentando de manera negativa que en lo positivo. Dijimos que esos no eran los protocolos, que el Instituto Sismológico Colombiano es quien emite las posibles réplicas que puedan suceder en las próximas horas después de un evento como este. Ya. Bueno, anoche hubo una reunión que me gustó mucho por la convocatoria, ¿no? Porque fue fuerte, se nota que estuvo muy fortalecida en el sentido de las invitaciones mismas. ¿Cuál fue el propósito de este consejo anoche, Julio? El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo ayer se reúne para evaluar, pues, la capacidad de respuesta que tenemos ante este tipo de evento que hoy estamos tocando y, además, pasar un informe de las diferentes actividades o acciones que venimos desarrollando con motivo de la sequía que hoy golpea la península de La Guajira y de manera puntual al municipio de Maicao. Entre otros temas, pues, no pasamos la prueba, se evaluaron cada una de las instituciones, gremios y, conclusión, pues, toca traer más capacitación a las diferentes instituciones, involucrar más a la comunidad. ¿De qué instituciones estamos hablando? Estamos hablando de las instituciones de socorro, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, estamos hablando de policía, ejército, instituciones de salud, hospitales, clínicas privadas, estamos hablando de los gremios, campesinos, en fin, todos los actores que conformamos el ente territorial que tenemos asentamientos en el municipio. ¿Y las estrategias, Will, para soportar o para amainar de alguna manera todo lo que concierne a esta sequía tan amplia nos cambiamos a la sequía ahora? Bueno, en este momento se ha hecho una inversión en el municipio y hemos recibido el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a través de la Sala de Crisis Departamental en lo que tiene que ver con vehículos cisterna. Estos vehículos nos están permitiendo llegar a los barrios y comunidades rurales porque nuestro enfoque está allí en la zona rural sobre todo y de la mano pues con la Secretaría de Salud y otros sectores pues estamos llevando una atención integral a todo el área que corresponde a nuestro municipio. Para ser más puntuales en lo que se ha hecho con relación a las acciones que contiene nuestro PAE, yo le voy a ceder el micrófono al compañero Wilmer González pues para que nos hable un poco más porque es la persona encargada dentro de la unidad de manejar la parte operativa. Wilmer. Gracias. De manera conjunta, por las gestiones adelantadas por el señor alcalde Euripides Pulido hemos conseguido grandes aportes del gobierno nacional. Para mencionar algunos de ellos, el año pasado logramos priorizar 14 comunidades para integrarle unos equipos desalinizadores. Esas comunidades tienen un molino que produce agua salada permanentemente. Es allí donde vamos a hacer el aporte, donde el municipio aportó 390 millones de pesos y eso es una bolsa conjunta en Gobernación de la Guajira, Unidad Nacional y Corpo Guajira para llevar beneficio a 14 comunidades donde van a tener un agua óptima para el consumo humano. Bueno, de alguna manera, pues este tema sí es predecible para algunas entidades a nivel nacional. Estamos hablando que hasta dónde estaría enmarcada esta sequía y cuándo comenzaremos a ver la lluvia que ahorita con el tema principal del programa estamos solicitando. Bueno, los pronósticos del IDEA nos decían que para la última semana de abril tendríamos por lo menos una lluvia en Maicao. Es impredecible. Allí fallaron los sistemas porque la madre naturaleza es impredecible. Si no nos llueve en la última semana del mes de mayo, ya ustedes saben que tradicionalmente en la Guajira en junio es veranillo. Entonces es posible que nos vayamos hasta el mes de septiembre sin precipitaciones. Hacia mucho tiempo no escuchabas hablar ahora veranillo, ¿no? Se la escuchaba a mi papá, sí, porque mi padre es un campesino y yo le escuchaba decir lo de veranillo. Wilder, por aquí está preguntando a nuestra compañera Sirle, que está conectada, no vino hoy, pero está conectada y está al día, está escuchando. Dice, pregunta ella. ¿Contamos en Maicao con el personal adecuado cuantitativamente hablando para hacer pedagogía en el sentido del ahorro y consumo del agua? ¿Hay alguna norma que regule el consumo exagerado o desperdicio de agua en Maicao? Claro que sí. El equipo jurídico junto a la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo y como conclusión de los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo, pues se han emitido algunos boletines y existen actos administrativos que están invitando, por así decirlo, al uso racional del agua. Y si tenemos la capacidad en términos de un equipo humano que pueda hacerle frente a esto como parte de la estrategia, pues en Maicao nos faltaría una institución de socorro como la Defensa Civil, pero lo que es Cruz Roja y lo que son los voluntarios de la academia, sobre todo el equipo de trabajo social, el programa de trabajo social y salud ocupacional nos han colaborado mucho y son nuestros mejores aliados junto al SENA. Y vamos a encontrar también en la comunidad ciertos sectores o ciertos líderes que de manera voluntaria se nos acercan y los que hemos convocado también han colaborado y hemos avanzado de manera significativa en esto. Sin embargo, aprovecho para invitar a toda la comunidad, a todas las organizaciones, instituciones, incluso aprovecho para invitar también a Olímpica para que cuando tengamos la necesidad de hacer convocatorias de manera especial para casos muy puntuales como fue el audio este que circuló y generó un caos en el municipio, pues estén prestos a colaborarnos. Yo pienso que esto es por el bien de la comunidad y tiene que ser en tiempo récord, no tenemos el tiempo suficiente como para esperar hacerlo al día siguiente, tiene que ser enseguida por eso. Entonces todos vamos a colaborar cuando se trate de esto. Yo tengo que reconocerlo que hice el papel de idiota útil con ese audio porque los colgué también en mis redes y bueno, en los grupos en los que estoy asociado, pero después los retiré. Cuando sí me hicieron caer en la cuenta entre ellos John de que no había tal ocasión para aceptar veracidad porque no se sabía, uno, ni de dónde venía, dos, ni quién hablaba, en fin, pero eso sí, gracias a Dios oportunamente nos dimos cuenta de que no había por qué darle credibilidad a eso porque algo más podía venir de una institución seria como la que leía. Sobre todo como finaliza el mensaje, después no digan que no se les avisó. Ajá, sí, claro. Y pecó cuando daba la hora. No, y 6.6 grados. Ah, sí, decía de qué intensidad venía. Sí, exacto, eso observa decirle aquí en la comunicación que tenemos en este momento, dice no coincidía con la intensidad ni la profundidad, entonces estaba totalmente desfasado. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero Wilmer, te agradecemos que... Y a Wilmer que nos acompañe aquí periódicamente a la medida en que se vayan desarrollando los acontecimientos y a la medida en que las actividades en la unidad de riesgo se incrementen y también en la sala de crisis. Wilmer, tu despedida. Bueno, gracias al CIDES, decirle a la comunidad que hay muchas más acciones para anunciarles que venimos desarrollando en este proceso con las acciones y gestiones del señor alcalde. Gracias. Muchísimas gracias a Wilmer y a Wilmer de la unidad de gestión de riesgo por su asistencia aquí hoy. Bendiciones para nuestra ciudad amable Maicao. Hasta mañana. No nos quitarás tus oídos.